Señor mi Dios, dame fuerzas para poder seguir adelante en tu obra Señor Oh Dios mío, dame fuerzas para poder vencer A Satán que me persigue y sin ti no podré vencer A Satán que me persigue y sin ti no podré vencer Oh Dios mío, dame fuerzas Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú Hermanos y hermanas, en las luchas y en las pruebas Pedimos las fuerzas a Papa Dios, alabemos a Cristo Jesús Aleluya Día y noche me persigue Día y no quiere que sea yo feliz Solo quiero alabarte y gozar de felicidad Solo quiero alabarte y gozar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerzas Dame más fe y valor Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú No hay otro fuera de él, él es el único hermanos y hermanas El que corona de favor es tu vida Te adoramos Señor Te adoramos Padre Amén Amén Gracias.